vale estamos en el salón de cine de barcelona estoy un poco despeinado pero es porque he llegado dos horas más tarde no pasa nada no pasan a la gente ya lo sabe vamos a ver vamos a conocer una persona ahora os la presento y la persona que os quiero presentar a ver si la encuentro ahora preguntamos hola buenas sabes dónde está rebeca saray te conozco de algo te conozco de algo igual no ni idea igual me equivoco vale pero dónde está la sala 9 como la encuentro tienes recto por aquí subes la escalera vale perfecto muchas gracias bueno pues vamos a vamos a buscarla porque se ha ido bueno no se ha ido estará esperando molaría algo así para mis vídeos de youtube verdad bueno esto es como el paraíso para para cualquier que se dedique a no sólo fotografía sino también vídeo no al revés no sólo vídeo y cine sino también fotografía aire todo tengo chocolate vale hola hola qué pasa he visto de lejos y digo qué bueno os acordáis de la hora bueno hoy voy un poquito más arreglada pues nada estoy a ver si a ver qué hacemos y que vencía un poquito llama los objetivos de cine que en fotoquina me habló rico bueno dentro de poco ya estarán y ahora estoy con los quiero ver sabes y nada no todavía no sólo en foto tenía el catálogo qué chulo el catálogo grave este cómo estás que tal muy bien debería verte vas a estar por aquí no porque va a seguir no 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 acabo de llegar dos horas más tarde lo previsto que vas a hacer luego vas a bajar abajo en el stand vale pues yo estoy en el stand avísame es que no te quiero entretener ahora porque veo que estás con la gente vale avísame luego que estaría debajo venga unos chicos estamos con rebeca saray que yo creo que la conocéis la gran mayoría o por lo menos los que apreciáis el arte de la fotografía porque yo de arte no tengo nada bueno pero pero la breve qué es lo que más haces en youtube por lo menos retoques algún directo has hecho sí hago vídeos en directo ahí retoque también un poco motivacional cómo preparar las sesiones un poco de todo es que está me gusta como me gustan tantas cosas pues ahí también muchas cosas mola mola su canal por cierto te voy a dejar una de estas cosas muchas gracias pero pero lo que lo que hace muy guay son las sesiones de eso se llama de fantasía o meto la pasa creativas creativas es creativo es bueno lo que yo llamo arte y una cosa que yo no conozco pero pero bueno es bonito es bonito no sé cómo hacerlo me encanta pero pero hasta ahí llego no tienes tienes mucha gente en twitter y en facebook más que nada no sí la gente decir sí y debe hace cosas de hace muchos talleres de eso hoy estamos en el por si no sigues la serie en el salón de cine de barcelona se ha venido de madrid sí entonces que cuéntame un poquito que estabas haciendo que por cierto iba a venir al taller llegué dos horas más tarde salí sin mi cartera y me di cuenta después de 20 kilómetros tuve que volver bueno que estabas contando y nada bien hacer un taller para pentas en el salón del cine entonces como era el salón del cine precisamente quería hacer algo un poquito más especial y decidimos hacer yo les llamo monos que son los scout de star wars soy muy friki de star wars y además conseguimos a dos chicos que tenían cosplay de dentro del laberinto entonces hicimos a jared y a sara y lo que hice pues fue un poco recrear hacer un esquema de iluminación muy típico los carteles de las pelis y les explique pues eso también como se hacía como se preparaba una sesión así como se ilumina y también hice un retoque ahí bastante exprés porque ya me quedaba sin tiempo pues un pequeño fotomontaje de integración de fondo recorte de pelo y eso fue divertido muy chulo muy chulo luego te mando la foto por si la quieres vale y la ponemos en el vídeo o sea de verdad que me da pena haberlo perdido pero otra cosa curiosa de de breve es que tú usas la pentax cada uno y la pentax de formato medio como era 645 zeta 645 zeta y esto es un poco raro eh podrían haber pensado en 6 zeta un homenaje a las 645 que habían analógico que también era de medio formato entonces pues lo que hicieron si valen las mismas ópticas las de la analógica mi 75 milímetros es de la ciba y mantienen la intensidad y todo bien pero a mi me gusta esa un pequeño enfoque me gusta ese punto de que no sea tan perfecto sabes que en mi canal yo creo que la gran mayoría de la gente no sabes lo que es una cámara de formato medio puedes contarlo en un minutillo así para que la gente entienda lo que es en un minuto es muy complicado bueno eh... pero eso nos diré que el resumen es que te va a llevar retocar tres veces más de tiempo es una cámara que tiene un sensor muy grande entonces entra mucha más luz mucha más información ¿de qué resolución es la de Pentax esta? pues son 56 megapíceps pero no es tanto la resolución porque la gente muchas veces claro tú comparas no tienes... y dices ah pues 56 megapíceps no es tanto y sí que lo es porque al ser sensor mayor es muchísima más definición entonces es muy diferente por eso es difícil explicar yo te he visto retocar fotos acercas y es que es precisamente la definición no la... no la... no la resolución exacto es que ves los foros de la piel pero con una... con una precisión y con una claridad es más el otro día pues eso hablando con un amigo que está estudiando retoque para ser retocador profesional me dijo que uno de sus profesores esto fue muy gracioso llegó pues eh... un fotógrafo para encargarle que retocase sus fotos con una cámara de medio formato y le dijo que no porque eran beauties y eso era mucho tiempo de retoque y va a ser muchísimo dinero ya para que os hagáis una idea no no yo te he visto haciendo algunos retoques yo es que soy masoca ese es el resumen soy bastante masoca no pero mola yo la verdad es que es la primera vez que nos vemos en persona si ya hemos hablado ya nos conocemos mmmmm por whatsapp por twitter por no se donde pero la primera vez que nos vemos en persona y no tenemos... osea estamos cansados y tampoco tenemos tiempo de hacer algo guay pero algún día me molaría si me enseñas un poco como van las cámaras de formato medio o yo no se si podemos hacer algo chulo bueno a ver que me parece hacemos un video de esos venga abajo en los comentarios una votación de estas de chulas modernas esto funciona bien eh porque luego será el estadístico el otro día se lo vi a Fátima que hizo la encuesta esa y me hizo mucha gracia de Ivanda Fátima Fátima estaba ayer explicándole como configurar la TASCAM pues al final le salió bien que yo me he comprado la TASCAM por su culpa también con lo cual ah si? si lo sabes pues mira la mitad de los youtubers han comprado la TASCAM y el Sony ¿Uso es el mismo Sony? ¿que recomendado yo? ¿el micrófono? no 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 hay otro tengo el el de el de los yo uso ahora mismo no pero un sony ese s m cosa3 modelo ahí para recordar y ahora si ves la mitad de los canales de tecnología de tal todo el mundo con este micro es que realmente es bueno lo llevo usando casi cinco años y va perfecto y es que va para estar allá o porque se le ha caído la pintura pero es que va genial la función en más da esto es como las cámaras cuanto más rayadas es que hay más amor en ese ahí si esta nueva es que no tienes más querido claro y nada debe no te probar más tiempo pero cuando me pasé yo por madrid o tú vienes otra vez por aquí hacemos algo guay montamos algo además sus estudios no sé qué sabes quiénes son sabes lo que podemos contar tiene como tres localizaciones para sesiones de fotos y muchos anuncios que se han grabado ahí en plan uno es un taller abandonado y luego te enseñaré fotos que he hecho yo ahí luego tienen un loft de brooklyn así lo llaman si has hecho hecho los talleres hace muchísimo tiempo si pues ya sabes lo que es igual podemos juntar algo ahí y así os mostraremos un estudio guay no sólo el típico de fondo blanco ya no un espacio creativo donde aunque seas torpe te van a hacer fotos buenas ahora si eres bueno hay lo que estás vale debe chicos seguidla porque de verdad que si os gusta mi canal es porque no sabéis lo que hace esta chica y no en serio es muy buena seguidla nos vemos en el siguiente vídeo chicos y hasta la próxima 2 3 2 2 3 3 4 5 7 Gracias.